El doble del Manson Se le mira la espalda No alcanza a cubrir el poste Y se le sale de la panza De los dos Nomás la pura gorra le tapa ahi Nada se le miran a Tepalcuanas No se le sale de la panza No se le sale de la panza No se le sale de la panza Se le sale de la panza El de la panza El duer hombre El de el de la panza Oh bueno, eso es bueno El más es lo que sea Ahora tengo que ponerle un poco dos minutos